Hola, hola, hola. Marilimo Ruel, Sana Alawí, la protagonista de la película, Francisco Espada, el productor, y Francisco Olmo, otro de los protagonistas. Bueno, Un novio para Yasmina es una película que hemos rodado en Extremadura, se rodó en el verano pasado, durante el verano, y después de unos cuantos meses de trabajo de guión, de investigación, de otros tantos de montaje, y ahora es la primera que se presenta ante el público y ante las películas. Soy Irene Cardona, guionista y directora de Un novio para Yasmina. Yo me llamo Sana Alawí, estoy actualmente en el film Un novio para Yasmina, que es un film español de Irene Cardona, y es el rol de Yasmina en el film. Un novio para Yasmina es una comedia que quiere hablar del tema de la inmigración, pero de una manera que no sea paternalista. Un novio para Yasmina, la historia surgió de un poco de mi experiencia en lo que se está viviendo en algunos pueblos de España, en concreto en algunos pueblos del norte de Extremadura, donde han llegado muchos inmigrantes marroquíes. Es una joven marroquíes que estudió de la literatura francesa en Maroc y part en España, y va a vivir con su hermano. Es una joven marroquíes. Es una joven marroquíes. Es una joven marroquíes. Es una joven marroquíes. Y al final del tiempo, ella se cuenta de que no es ni con los españoles ni con los marroquíes. Ella se cuenta de que ella es entre los dos, que ella no sabe mucho dónde está. Y, por lo tanto, ella va a evolucionar durante el film y cambiar su punto de vista. Yo quiero estar contigo, pero puedo casarme con otro solo para la residencia. Hombre, para casarte con otro, casate conmigo. La historia de la película es la historia de Yasmina, que es una joven marroquí que llega a España con la intención de estudiar en la universidad. En España, en este pueblo, llega un pueblo y no acaba de sentirse a gusto ni entre sus compatriotas marroquíes ni entre los españoles. Y el único lugar donde parece estar bien, parece encajar, es una asociación de acogida de inmigrantes por la que pasan personajes singulares. Yo he trabajado con un productor marroquí que se llama Jamal Suisi, con quien he hecho un corto-métraje que se llama Le Cado. Y también he trabajado con Gustavo Ulloza, que es el director del otro lado, que es un film mexicano y que estaba en co-producción con Jamal Suisi. Jamal Suisi me presentó a Irene Cardona, quien buscó su actriz 10 días antes de la turnación, y no la encontró. Yo no lo sabía siempre. Yo fui de viaje al Maroc y fui a Tanger para hacer el casting. Y es ahí que encontré Irene Cardona y Francisco Espada, el productor español, y fue un gran film. Y decidimos hacer el film juntos. Yo estaba muy emocionada que el film sea en español porque no lo sabía. Yo pensaba que el film era en maroc o en francés. Y así me anunció que el film se voló en la semana. Así que dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para el español? Así que he pedido a tener un coach en el lugar. Y así que he aprendido la lengua española en la turnación, con un coach. Eso fue muy difícil. Pero es el mejor modo de aprender una lengua. Es decir, decidí hacer un film en lengua extranjera totalmente. Un novio para Yasmina es una comedia romántica que me gusta decir que esconde un cuento moral. Porque el amor romántico no es lo único que está en juego en esta historia. Sino que hay otras variables sociales, culturales que entran en juego. Nací en Cáceres. Estudié Comunicación Audiovisual en Madrid. Luego estudié dos años en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Y he estudiado también interpretación en Madrid. Mi paso por la Escuela de Cuba yo creo que fue fundamental. Porque es una escuela que fomenta mucho que los alumnos se expresen de una manera personal. Que busquen su propia manera de contar historias, de filmar. Y yo creo que ese espíritu ha calado en todos los que hemos pasado por allí. ¿Habéis terminado? Gracias. ¡ sao tú! ¿Suscríbete al canal? ¡No quiero que puedas arribar con claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!